¡Fuiste muy lejos esta vez, Dibiot! ¡De hecho! ¡Acabo de empezar! ¡Queonta! ¡Karoa! ¡Milanta! ¡Hakoa! ¡Mierda que esa niña se vuelve la realidad! ¡El espacio girará y se planteará en dos! ¡La realidad de la niña y el tiempo se refiere! ¡Mientras que la ganancia se convierte en una ganancia perdida! ¡No lo crees! ¡Sí! Tenemos que encontrar la forma de detenerlo ¡Tengo más poder del que pudieran imaginarse! ¡Su destino es ser destruidos! ¡No! ¡No! ¡Te detengo que estás bien! ¡Margénicos, Rangers! ¡Al fin se entian toda la fuerza del poderoso tibiot! ¡Luces de Orión, actívense! ¡Es demasiado fuerte! ¡No tienen idea! ¡El poder que poseeo es ilimitado! ¡Eso lo veremos! ¡Máximo poder! ¡Luces de Orión, actívense! ¡Es muy poderoso para nosotros! ¡No podemos rendirnos! ¡Debe haber una forma de detenerlo! ¡Hay que recuperar el libro! ¿Cómo? ¡Tiene demasiado poder! ¡Esperen! ¡Casi lo olvido! ¡El guardián dijo que esto nos protegería! ¡Bueno! ¡No tenemos nada que perder! ¡Hay que detenerlo! ¡Sí! ¿Listos? ¡A la calle! ¡Nada podrá ayudarnos! ¡Cristales! ¡Máximo poder! ¡Tienes una oportunidad para rendirte, Diviote! ¡Rendirme! ¡Nunca! ¡Galaxy Quasar Launcher! ¡Fuego! 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 ¡Hay que intentarlo todo! ¡Bestias Galácticas! ¡Despierten! ¡Zor, transformate ya! ¡Galaxy Megazord! ¡En línea! ¡Súper Tético Benazord! ¡No tiene nada que hacer frente a mis nuevos poderes! ¡No! 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 ¡No ¡Sable Galaxi Megazord! ¡Máximo poder, ahora! ¡Máximo poder!